¡Que empiece el espectáculo! ¡Cumpliré todos tus deseos! ¡Pu pu pu pu! ¡Yo soy su director! ¡Oye Aito, ¿dónde estás? Bienvenidos al universo de Lady Taker ¡Aito! ¡Soy Ashisu! ¡Ah sí, Yu-san! Pensé que te habías enojado conmigo Pero si no estoy enfadada Me sentía muy solo trabajando Me hace feliz que hayas venido Bueno, era mi día libre Pero Aito, deja de estar enviando mensajes Es algo molesto ¡Ay! ¿Qué es lo que voy a hacer contigo? ¡Qué difícil! No puedo dibujar bien la parte en donde Moe-mi-chan enseña sus bragas Lo mejor sería que alguien haga la pose y dibujarla Pero... ¡Ah! ¡Alguien me podría ayud-! ¡Ni lo sueñes! ¡Si no lo intentas, no lo sabrás! Sí, lo temía ¿Y por qué no lo haces tú mismo? ¿Qué? Solo ponte unas bragas y una falda Y tómate la foto ¡No! ¡Imposible! ¡Yo no tengo esos gustos! Y también sería una molestia Si es para dibujar mejor, entonces no te quejes Esto... Bueno... Así, Susan Me queda... La verdad, no ¿Por qué terminé así? Oye... ¿Se te ven las bragas? ¡Qué horrible situación! Oye... ¿Vas a tomarte la foto o no? Sí, tienes razón Entonces... Así, Susan Por favor... ¿Qué? ¿Y por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué no le pones el disparador automático? No tengo cámara digital Y en el celular no se puede tomar bien la foto ¿Qué? No... No puedo ¡Yo también estoy avergonzado! ¡Ay, está bien! ¡Lo haré! Bueno... Te tomaré una Así que levanta tu falda Oye... Más ¿Ah, sí? Un poco más ¿Pero qué demonios te pasa? A mí... No me gustaría que así Susan viera mis bragas de esta forma ¡Dejen de decir esas tonterías! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! Entonces... Por lo menos apaga la luz Está mejor ¿Ah? ¿Está mejor? Una cosa más Cuando me tomes la foto ¿Me podrías decir que me veo bonita? ¡No voy a decirlo! ¡Ah! ¡Eres mala! ¡No soy mala! ¡Vamos, date prisa! ¡Yo también quiero terminar con esto! ¡Así que hazlo! ¡Levántate la falda! ¡No! ¡Levántala de una vez! ¡Yo! Te voy a tomar las fotos Quédate quieto, por favor ¡Así, Susan, eres pervertida! ¡Ay, tú! ¿Ay, tú? ¿Pero por qué llevaba una falda? ¡Así, Susan, eres pervertida! Hola, ¿cómo están, queridos Takercitos? Les habla Lady Taker Si te gustó este video, por favor, dale pulgar arriba Y compártelo con tus amigos Y si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa la campanita ¡Tenemos muchísimas sorpresas! Agradecimientos especiales a Meltdown Chang Por este nuevo diseño del canal Y también a mi querido editor, SuperGoyito Si quieres un saludo, por favor, deja tu opinión En la caja de comentarios ¡Hasta la próxima!